Hay un plan especial para Sonora que se va a iniciar vinculando electricidad, litio, y baterías e industria automotriz. Ese es el plan Sonora, ese lo estamos trabajando y eso va a significar mucha, mucha inversión, sobre todo inversión pública y inversión privada, mucha inversión privada para el desarrollo, porque tiene Sonora como Chihuahua, como Baja California, como Coahuila, como Tamaulipas, todos los estados fronterizos tienen muchas posibilidades de crecimiento. Porque México está convertido en uno de los países más atractivos para la inversión extranjera en el mundo.